Al presentar el decreto de reserva de la biosfera caribe mexicano, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que se trata de un hecho histórico que compromete a los mexicanos para generar un mejor espacio natural susceptible de ser habitado. Y la ciencia nos deja ver, el análisis experimental y científico nos deja ver que efectivamente los hombres hemos sido responsables del sobrecalentamiento global. La actividad que hemos impulsado, particularmente en el orden económico, sin respeto a nuestro medio ambiente, nos ha llevado a tener condiciones de sobrecalentamiento global y que ponen en riesgo el futuro sobre el mundo que habrán de vivir las futuras generaciones. Previo a la inauguración de la 13ª Conferencia de las Partes COP13 de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo en Quintana Roo, el Ejecutivo Federal destacó que México es el 14º país más grande del mundo, con casi 2 millones de kilómetros cuadrados. La superficie marítima y la zona económica exclusiva es de más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Lo que hoy hemos aquí decretado, déjenme ser muy puntual, es cuatro nuevas áreas naturales protegidas, por eso los cuatro decretos que he firmado, y cinco más que son zonas de salvaguarda. Por eso el número de nueve decretos que el día de hoy estoy firmando. Vale la pena destacar que estos, sobre todo las nuevas áreas naturales protegidas, los cuatro decretos, es tres de ellas. Se refieren al patrimonio marítimo que se declaran como reserva de la biosfera. Las islas del Pacífico y Cizahuas adyacentes, en la costa occidental de los estados de Baja California y Baja California Sur, con una extensión de 1.2 millones de hectáreas. El Pacífico mexicano profundo, para que en una gran franja marítima, por debajo de los 800 metros de profundidad, que va desde Chiapas a Nayarit y el área alrededor del archipiélago de Revillagigedo, en casi 58 millones de hectáreas. Y en el Caribe mexicano, señor gobernador, acá donde está la península de Yucatán y donde está el estado de Quintana Roo, la mayor parte de la superficie marítima frente a la costa de Quintana Roo, se protegerá el 50% del mayor sistema de arrecifes mesoamericano. Posteriormente, al participar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP13, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que la organización tiene en sus manos la oportunidad de cambiar la visión tradicional con la que se conserva y preserva la riqueza biológica. Hemos alcanzado un punto en el que o cambiamos nuestra forma de vida para detener la pérdida de la biodiversidad global, o esta pérdida va a cambiar para siempre nuestra forma de vida. Hoy sabemos que el verdadero reto consiste en lograr que el capital natural contribuya a satisfacer las necesidades y a mejorar la calidad de vida de las personas. La única forma de garantizar un presente y un futuro más limpio y seguro para todos es mediante un verdadero desarrollo sustentable. Ante 196 delegados del mundo, el mandatario mexicano puntualizó que los decretos que se expidieron el día de hoy permiten llegar a 91 millones de hectáreas declaradas protegidas, con lo que se triplica cualquier otra cifra del pasado. Vale la pena decir que esta no es solo una declaración unilateral de parte del gobierno. Es una declaración del gobierno de la República, pero ampliamente consensada con los actores sociales, con los actores productivos que están precisamente en las zonas que hoy se han declarado como áreas naturales protegidas. Con información de Araceli Rivera, Notimex.